Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero enseñar cómo enviar mensajes de WhatsApp directamente desde nuestro reloj, incluso sin teléfono. Los reloces inteligentes con sistema operativo Wear OS son para mí los más versátiles, ya que aparte de permitirnos instalar aplicaciones en ellos, pues también nos permiten cómodamente responder notificaciones. Pero solo eso, por lo tanto, para poder manejar un WhatsApp, pues primero debemos de recibirlo, ya que nativamente no nos permite iniciar una conversación. Pero gracias al desarrollador Alberto podemos darle solución, porque con la última versión de su asistente nos permite incluso iniciar una conversación directamente desde el reloj, aunque ni siquiera lo tengamos conectado al teléfono. Cosa sumamente útil para los relojes equipados con conectividad 4G, porque podremos enviar un WhatsApp desde cualquier sitio. Como digo, esto es gracias a la última versión del asistente de Alberto, el cual llevo largo tiempo probándolo y la verdad es que funciona de 10. Y será compatible tanto con relojes con Wear OS versión china como el Mi Watch o con relojes con versión global. Eso sí, para disfrutar de esta nueva característica hay que tener algunos detalles en cuenta. Si, por ejemplo, ya disfrutábamos del asistente en nuestro reloj, pues será necesario desinstalar para instalar esta nueva versión. Eso sí, desinstalar por completo. O sea, desinstalando, borrando la memoria de caché y también los datos de la aplicación. Para así evitar ningún tipo de error. Lo que sí podremos usar para reinstalar la aplicación es nuestro archivo Json con las credenciales de Google creado previamente, ya que es exactamente el mismo. Si nunca hemos instalado el asistente de Alberto, pues lo primero será crear el archivo Json. Yo ya publiqué un vídeo al respecto, pero os dejo también enlace a una guía rápida sumamente sencilla, ya que últimamente se ha actualizado la página de Google y ha cambiado un poco el proceso. Parece un proceso complicado, pero en poco más de 5 minutos lo tenemos hecho. Una vez con el archivo Json creado, si no hemos usado nunca el asistente de Alberto, lo primero será instalar la tienda de aplicaciones de Alberto llamada Wear Store. Para lo cual nos vamos a la página de Alberto y pulsamos en descargar. Seleccionamos APK instalable y lo descargamos. Solo lo descargamos, ya que no se instala en el teléfono. Hay que instalarlo en el reloj. Si nunca hemos instalado una aplicación de fuera del Play Store en nuestro reloj con Wear OS, lo primero será activar las opciones de desarrollador, que lo haremos desde Sistema, entramos en Información y pulsamos varias veces donde dice Número de compilación, hasta que el reloj nos diga que ya somos desarrolladores. Ahora, si salimos debajo de Sistema, debemos de tener las opciones de desarrolladores. Ahí activamos la depuración ADB y también la depuración a través de Wi-Fi. Y muy importante, conservar la dirección IP que nos muestra el reloj. Ahora nos vamos a la aplicación BugJagger. Aplicación disponible en el Play Store con versión gratuita. Importante tener el reloj y el teléfono conectados a la misma red Wi-Fi. Situado sobre la pestaña que tiene la flecha hacia arriba, pulsamos en el enchufe. Y ahí introducimos la misma dirección IP que muestra el reloj, dejando el puerto vacío. Pulsamos en Conectar y damos permiso en el reloj. Ya lo tenemos correctamente conectado. Ahora pulsamos en el más, select APK File, ok. Y seleccionamos el archivo APK que acabamos de descargar. Esperamos a que se instale por completo. Y ahí lo tenemos instalado correctamente. Y ahora si nos vamos al reloj, pues podemos comprobar que tenemos una nueva aplicación llamada Wear Store. Damos los permisos y ya tendremos la lista de aplicaciones. Aunque si nos fijamos, veremos que no está disponible la aplicación Assistant. Y esto es porque es una aplicación reservada a los donadores. Cosa totalmente lógica, ya que mantener todos estos servicios cuesta tiempo y dinero. Ahora volvemos a la web de Alberto y entramos donde dice Donar. Y automáticamente se nos abrirá la página de Paypal para hacer una donación segura. Son tan solo 5€ y la verdad es que merece la pena. Porque lo cierto es que Alberto se está pegando una currada impresionante. Una vez realizada, nos vamos al canal de Telegram de Wear Store y ejecutamos el bot de Wear Store. Para así poder validar nuestra donación. Ya que irá vinculada al número de serie de nuestro reloj. Y ahora si entramos en Wear Store, pues podemos comprobar que ya nos aparece la aplicación Assistant. La instalamos. Muy recomendable realizar la instalación de la aplicación con el Bluetooth desconectado. Para que así la descarga se haga bajo Wi-Fi y sea mucho más rápido. Esperamos a que se instale por completo. Instalado correctamente. Y ahora solo queda ejecutarla y configurarla. Para lo cual necesitamos tener a mano el archivo JSON creado inicialmente. Y también el número de serie de nuestro reloj. Eso sí, importante. Antes de ejecutar la aplicación, tener la conexión Bluetooth activa. Y el teléfono correctamente conectado vía Bluetooth. Abrimos la aplicación. Damos permisos. Y automáticamente debe de abrirnos una página el navegador. Donde debemos introducir el número de serie del reloj y subir el archivo JSON. Ahora seleccionamos nuestra cuenta. Damos permisos. Permitir. Y copiamos el código que nos muestra. Una vez copiado, volvemos a la pestaña del asistente y pegamos el código copiado. Pulsamos en enviar. Y una vez enviado, debe de cambiar la pantalla del reloj al listado de idiomas. Buscamos español. Ahí lo tenemos. Español de España. Y listo. En este momento ya tendríamos el asistente listo para funcionar. Pero ahora vamos a lo realmente interesante. Que es configurar WhatsApp para poder enviar mensajes directamente desde nuestro reloj. Para lo cual, nada más que tenemos que pedírselo al asistente. Configurar WhatsApp. Y ahí automáticamente nos muestra un código QR, el cual habrá que escanear del mismo modo que si fuera WhatsApp Web. Escaneamos el código. Y ya el reloj nos da el OK. Si todo ha ido bien, nos debe aparecer un dispositivo como Google Chrome Ubuntu. Y eso significa que tenemos WhatsApp perfectamente vinculado a nuestro reloj. Comentar también que no tiene por qué ser el mismo teléfono el que tenga el WhatsApp que el reloj. Podemos llevar una cuenta diferente en nuestro reloj. Y ahora ya, pues simplemente tocamos. WhatsApp a Raite móvil con el texto y luego nos vamos de comida. WhatsApp a Raite móvil con el texto no hace falta que madrugues. Y se envía perfectamente. WhatsApp a Verónica con el texto buenos días. La verdad es que funciona genial. Sin duda alguna, característica súper interesante para darle un plus a nuestro reloj inteligente. Ya digo que si pronunciamos los comandos perfectamente y vocalizamos muy bien, nos entiende a la primera. Y esto sin duda es de gran utilidad. Ya que como sabéis, suelo salir a entrenar tan solo con el reloj. Y es una gozada poder enviar un WhatsApp a cualquier contacto, estés donde estés y sin llevar el teléfono. Ya que podemos hacerlo bajo cobertura 4G o Wi-Fi. WhatsApp a Verónica con el texto luego nos vemos. Y podemos llevar la misma cuenta de WhatsApp en varios relojes. Y ya digo que en ambos casos funciona perfecto. Todo ello gracias a Alberto, que la verdad es que no para de trabajar y mejorar su asistente. Así que si tienes un reloj inteligente con sistema operativo Wear OS, ya sea versión china o versión global, la verdad es que ya estás tardando en probarlo. Y nada más. ¡Suscríbete al canal!